bienvenidos a este episodio número 92 de detalles en el cual quiero hablar sobre ciertas tecnologías que se están utilizando en el mundial de catar que está sucediendo actualmente en el 2022 y ahora esto que les voy a mencionar principalmente lo estoy tomando porque estaba viendo el feed de noticias que me da la aplicación de google y me apareció este post de washington post valga la redundancia en el cual habla sobre exactamente este tema tecnologías que se están utilizando en la copa del mundo que actualmente está siendo la copa mundial que más interacciones con inteligencia artificial tiene y a pesar de que bueno yo he estado viendo los partidos del mundial y no estoy aquí para hablar de la goleada que nos metieron a costa rica pero bueno ni modo así es el fútbol estaba estaba viendo y hay varias cosas que yo no sabía yo no sabía que la pelota tiene sensores yo no sabía que en el techo hay cámaras que restrean el movimiento no sólo de los jugadores sino también de la pelota que la pelota registra hasta 500 acciones y posiciones por segundo y muchas otras cosas que yo no pensé que estaban sucediendo pero están sucediendo para mí lo más interesante era lo que estaba pasando con el bar pero eso es algo viejo pero vamos a ver este post del washington post antes de comenzar a desarrollar el tema muchas gracias a todas las personas que me escuchan y sobre todo mucha suerte a todos los a las personas que tienen sus equipos jugando en el mundial y un saludo y bueno mis pesares a todos mis hermanos costarricenses que vieron esa goleada y ni modo la sufrimos como cualquier otra cosa ya estamos acostumbrados a pues a sufrir en los mundiales y cada vez que la selección juega pero en fin vamos a hablar sobre esto nuevamente el post habla o entra con el encabezado de que la copa del mundo está conectada y alimentada por ella hay en la copa del mundo del 2022 todo esto desde las temperaturas de los estadios hasta las temperaturas del balón están siendo controladas y medidas por sensores y algoritmos los cuales yo no pensaba que eso era así pero bueno parte de el festejo del mundial ya comenzó estamos viviendo pues todavía en la fase de grupos no ha pasado más más para que sepan más o menos el momento en que este podcast está siendo grabado millones de personas están sintonizando lo desde la casa y adicionalmente bueno no sé ustedes pero desafortunadamente este es para mí o no sé si es mi impresión pero es el mundial en el cual más paywalls hay para apreciar el partido la fiba sabe que la gente quiere el partido y posiblemente muchos de nosotros y yo me incluyo pagaron algún tipo de suscripción sólo para ver los partidos del mundial y no sé si ustedes les pasa lo mismo pero en varios países en los cuales ponerlo sé que en honduras sé que en canadá y en eeuu hay que hacer este pago para poder ver los partidos de mundial no es mucho en este caso yo estoy pagando 10 dólares canadienses que sería como unos 8 dólares americanos pero nuevamente es la primera vez que veo que hay tanto tanto comercialización en cuanto a servicios de pago para poder apreciar el mundial pero bueno una gran cantidad de preocupaciones surgen con la tensión en dona que es la capital de catar los partidos probablemente se quejen de las llamadas fallidas los funcionarios del estadio espera minimizar las las multitudes hay preocupaciones sobre el sobre calentamiento de los estadios los funcionarios del gobierno tendrán la seguridad pública encima en todo momento y abundan los escándalos y obviamente los abusos de derechos humanos la tecnología no puede resolverlo todo obviamente pero es parte de la respuesta los funcionarios confían en las herramientas sofisticadas para controlar casi todos los aspectos del juego actualmente desde los balones de fútbol que se patean hasta miles de cámaras que siguen no sólo a cada uno de los jugadores de manera independiente sino también a los movimientos de los fanáticos que están en los estadios de esta manera tenemos tomas casi instantáneas cuando pasa un gol y el jugador o el director de cámaras sabe qué persona exactamente del equipo en el cual falló el tiro enfocar en ese momento para tener unos excelentes ángulos eso no es casualidad de que hay casualmente estoy enfocando a esta persona no eso no es así entonces he aquí un vistazo de varias cosas que están sucediendo actualmente en catar 2022 en cuanto a la parte de tecnología que nuevamente yo quedé anonadado con un montón de información que yo no sabía aquí uno de ellos y empezamos con los sensores dentro de la pelota de fútbol que me disculpo si más de uno de ustedes ya pues está más pendiente del fútbol que yo de la tecnología del fútbol que yo porque para mí todo esto es nuevo puede ser que esto ya estuviera involucrado desde hace años pero por lo menos estoy viéndolo de el washington post sobre este mundial entonces el balón oficial del partido está fabricado por adidas y tiene sensores de movimiento en su interior el sensor informará los datos de su ubicación precisa en bueno la precisa en la ubicación de la pelota es como que estén pateando un gran gps ahora y la pelota está emitiendo 500 posiciones por segundo según dice adidas lo que ayudará a los árbitros a tomar decisiones más precisas que aquí no sé dejando de lado un poco la parte de dejando un poco parte el post de washington lo que me parece a mí interesante es que hay un punto en el cual no sé qué tan conveniente sea que la tecnología se involucre en el deporte ok si está bien con las tomas si está bien con la calidad de distribución del contenido a todo el mundo pero de que tenga tanta participación en el mundo o sea en el deporte o en la toma de decisiones hace algo que entonces para qué vamos a tener un árbitro para qué vamos a tener una persona que está en medio para siguiendo la pelota si perfectamente entonces se puede quedar en el centro de la cancha y le están diciendo lo que está pasando y si hay un jugador que se está haciendo una falta entonces ya lo van a ver y pueden decirle eso fue falta o no fue falta entonces nuevamente estamos en un punto donde siento que estamos en el borde en el cual la tecnología está estropeando el deporte o por lo menos el fútbol puede ser que yo sea de la vieja escuela y me estorba todo esto pero hay veces en los cuales todos hemos pasado que su equipo dice hey eso era penal y nosotros en nuestro corazón sabemos que no era penal pero igual como somos aficionados estamos diciendo que era penal y pues se va el árbitro para el juego enfría las cosas los ánimos pues obviamente lo que el equipo que va perdiendo quiere es enfriar el juego para que pues no recuperar el momento y el árbitro se va a ver la cámara se pone a ver repetición mil veces y en mi parecer cuando eso sucede debería ser algo rápido de que un director del bar diga qué fue lo que sucedió pero parar el juego tanto para que el árbitro decida qué hacer eso me parece a mí una ridiculez honestamente si me parece conveniente a veces el bar porque muchos goles han sido pues habían han cambiado la historia vamos a pues el que más fresco tengo en la cabeza es el gol de maradona que metió con la mano que bueno si la mano de dios la famosa mano de dios pero saludos a todos los amigos argentinos que escuchan el podcast pero sinceramente eso no tuvo que haber sido gol por qué porque el resultado pudo haber sido totalmente diferente en esa situación pero como no se vio bien y como pues parecía que si le dio con la cabeza pero con la mano etcétera y no había bar entonces pues fue gol en fin pero ahora estamos en el punto de que cada gol parece ser que ok vamos todo mundo es es culpable hasta que se demuestre que de verdad fue un gol entonces estamos en el punto donde yo siento que la tecnología va bien está enfriando el deporte y haciéndolo menos atractivo porque si si bien es cierto a mí me cae mal cuando los jugadores fingen faltas o no 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 son no tienen ese espíritu competitivo deportivo todo eso se puede limitar rápidamente pero bueno estamos en un punto donde siento que el árbitro pues siempre ha tenido el peso de que por eso es un árbitro de que por eso se buscan árbitros de calidad para que puedan evaluarlo pero esto va a ser que tengamos árbitros mediocres que pues en mi parecer pero nuevamente puede estar equivocado si van a ser árbitros mediocres entonces que dependan altamente de la tecnología y el apoyo de los demás para poder ser árbitros de calidad en fin sigamos hablando de la pelota la pelota está llena de sensores se probó en varios torneos de fútbol previos antes de la participación del mundial incluida la copa de clubes de fifa del 2021 y no afectó el ordenamiento de los jugadores dijo adidas es más pocos se dieron cuenta de que estaban pateando una pelota que tenía sensores el valor se usará en todos los 64 partidos si se lo preguntan y enviará la información a un centro neurológico de datos que oficiales pueden usar para arrastrar estadísticas y monitorear el juego de hecho también y tiene sentido si lo si el balón se patea a cierta fuerza también van a poder saber y se puede saber a qué velocidad lleva el balón cuando entró en la portería y también pueden saber exactamente en el momento exacto donde la pelota sale del terreno de juegos es decir sabemos que la pelota si sale más de la mitad del balón no sé si es completamente o la mitad de la mitad o tiene que ser completamente ahora se puede saber exactamente en su momento es más no me extrañaría que si las cosas van así al día de mañana los postes van a tener luces indicando de que ella fue fue gol o no fue gol el poste va a indicar así como en hockey que salen unas luces que indican que fue gol etcétera cuando el disco entra lo mismo va a pasar en el fútbol que los postes van a tirar lucesitas o cuando la pelota sale van a iluminarse los bordes no me extrañaría ver eso en un futuro luego pasamos a la parte de los asistentes de árbitros o árbitros asistentes de vídeo un elemento básico de cualquier partido de fútbol es quejarse de las llamadas obviamente de lo que hacen los árbitros pero este torneo los funcionarios intentarán minimizar la controversia mediante los árbitros asistentes de vídeo que usan algoritmos y puntos de datos para ayudar a los árbitros en el campo de las decisiones precisas esto obviamente dijeron los funcionarios de la fifa en unas reuniones y aquí hay un enlace que lleva al mismo se pueda documentar y se puede ver recuerden esto lo estoy tomando de washington post directamente la tecnología se probó en la copa del mundo del 2018 recibió mejoras durante varios juegos en ese año y durante pues obviamente el periodo hasta hoy ha mejorado muchísimo el sistema el sistema se basa en cámaras de seguimiento montadas debajo de los techos de los estadios para rastrear la pelota que está llena de sensores y hasta 29 puntos de datos del cuerpo de cada jugador a qué se refiere con estos 29 puntos de datos esos son puntos donde indican o que la cámara va a poder indicar el cuerpo y la posición de cada uno de los jugadores esto es como que ustedes tuvieran un muñequito de palitos y cada uno de esos puntos donde conectan el muñequito de palitos es uno de esos puntos entonces si nosotros dijo vamos un circulito que es la cabeza un palito que es el cuerpo dos piernitas son otros dos y dos bracitos estamos hablando de cinco seis puntos digamos estamos hablando 99 puntos entonces tiene una ubicación más precisa de cada uno de los jugadores que posiblemente hace seguimiento a los brazos manos codos piernas rodillas y por lo menos todas las articulaciones de los jugadores en la cancha lo cual es bastante interesante y no me extrañaría ver nuevamente que después de este mundial en los próximos mundiales vayamos a ver algún tipo de representación en el caso de que si fue falta de verdad ver en qué momento y cómo chocan esos diferentes muñequitos de palitos no no me extrañaría que eso sucediera ahora no sé si esto va a ser bueno para el fútbol o malo para el fútbol pero bueno eso podría ayudar con las controversias que suceden en los partidos como por ejemplo el árbitro el portero de argentina que le pegó un rodillazo a un jugador de arabia saudita que le quebró el cráneo la mandíbula dientes y lo mandaron hospitalizado a alemania para que lo reconstruyeran la mandíbula y obviamente los dientes y muchos árbitros o bueno personas de argentina estaban diciendo que él estaba haciendo fingiendo tiempo y lo que sea pero bueno está demostrado que no fue así eso son de las cosas que también se buscarían mitigar con eso cierto que el fútbol es un deporte es cierto que también es un negocio y cierto que también es algo que le da de comer a toda la gente de manera directa o indirecta hay que encontrar nuevamente un balance no sé si tanta tecnología va a ser que el juego sea como que pierda su magia pero nuevamente puede que yo sea de la vieja escuela nuevamente estos puntos están destinados para arrastrar las extremidades de cada uno de los jugadores y la ubicación de la pelota obviamente todo esto se ingresa a un sistema de inteligencia artificial y le ayudará a los árbitros a tomar decisiones precisas sobre si fueron o no penales quien estaba fuera de juego y no sé si ustedes han visto bueno tal vez bueno si han estado viendo el partido van a ver que más de una vez sale una toma en el cual gira la pantalla y dicen bueno pero está está fuera de juego por medio pie y eso es a lo que vamos que ahora es demasiado preciso o se están haciendo súper preciso los upside que van a terminar ahora pero eso no era upside pero si era upside y bueno nuevamente la gente que va a estar feliz a la gente que le beneficia un fuera de juego o no una alerta automática va a sonar a los árbitros oficiales dentro de la sala de los operativos de video quienes luego validerán la decisión y le informarán al árbitro eso casi en menos de cinco segundos va a pasar todo esto pasamos a otras partes que estos también tienen mucho mucha polémica que son la refrigeración de los ocho estadios que se construyeron solo para el mundial de Qatar el calor siempre iba a ser un problema aunque las temperaturas de verano no son abrazadoras las temperaturas de Qatar podrían ser sofocantes durante estos meses del mundial o bueno durante el mes del mundial los funcionarios confían en el sistema de enfriamiento avanzado según la FIFA está diseñado por un profesor de Qatar Saúd Abdazulis perdón si lo pronuncio mal quien a menudo lo llaman doctor enfriar es el aire que se introduce por ciertas tuberías y rejillas de ventilación al estadio se enfría se filtra y se vuelve a expulsar y creará una burbuja fresca dentro del estadio donde los sensores ayudarán a regular las temperaturas dijeron los oficiales para tener un clima perfecto que no favorezca a ningún equipo en particular pero bueno está interesante pero nuevamente continúa el post diciendo usando un aislamiento y método improvisado por bueno impulsado perdón por tecnología llamado enfriamiento puntual que permite en un enfriamiento que se realice a un solo grupo de personas o en los puntos donde la temperatura alcanza o está entre los 64 y 75 grados Fahrenheit y cuando las temperaturas suban por ciertas áreas pueden enfocar como si fuera un rayo láser el clima que vaya a afectar ese punto para mantener siempre todo el estadio a la temperatura ideal que aquí hay muchas cosas que están con la polémica hablan del calentamiento global porque obviamente es una gran propulsión de aire caliente CO2 para mantener frío algún lugar pero nuevamente hay esto es como subjetivo porque bueno tenemos granjas que pues con un montón de vacas que bueno contaminan un montón de CO2 tenemos también echándole que mucha gente le echa la culpa a los agricultores pero tenemos fábricas de quien sabe cuántas toneladas de plásticos mundial mundialmente en fin hay es un punto difícil echarle la culpa que Qatar va a afectar el calentamiento global por estos estadios o sea va a contribuir obviamente en algo pero hay muchas otras cosas que son que requieren más atención como específicamente la parte de los plásticos o la fabricación de plásticos pero eso es otro tema luego Washington Post continúa hablando sobre cámaras y algoritmos los centros de comando y control de Qatar se basarán en más de 15 mil cámaras para arrastrar los movimientos de las personas durante el juego no solo los jugadores esto lo dijeron funcionarios de la agencia francesa de Qatar en agosto de este año las cámaras están repartidas obviamente entre todos los estadios no quiere decir que son 15 mil entre bueno por estadio están repartidas entre los 8 estadios pero ahora sí son miles de cámaras por estadio y en el estadio de Lusail que tiene una capacidad para más o menos 80 mil personas donde se disputará el partido final se utilizará tecnología de reconocimiento facial para rastrear a los aficionados según al Yaseira bueno disculpa si pronuncio mal el nombre lo que ha generado una preocupación de la privacidad porque la gente mediante este reconocimiento facial van a poder identificar hasta figuras importantes o personas famosas rápidamente y saber cuáles son sus expresiones lo que estaba haciendo etc además se van a utilizar diferentes algoritmos para tratar de evitar las estampidas en el estadio como lo que produjo un partido en Indonesia el mes pasado donde murieron más de 130 personas personas perdón según indican las noticias el equipo de control y comando según los informes de noticias podrán pronosticar patrones de múltiples o de multitudes utilizando algoritmos que se basan en varios puntos de datos incluida la venta de boletos los lugares donde se ingresa la gente los lugares donde hay gente que está comiendo o tomando bebidas aunque es prohibido obviamente ingresar con alcohol pueden rastrear si hay algún tipo de cambio especialmente en la final donde hay más cámaras que están tomando las capturas de cada una de la gente que está en el estadio en fin viene una parte interesante que es los pronósticos de quién va a ganar según la tecnología en el instituto o el instituto de Alan Turing de Gran Bretaña creó un algoritmo para predecir qué equipo tiene más probabilidades de ganar la cupa del mundo su algoritmo se basa en uno anterior que usaron que se llama ARsenal que me gusta mucho el nombre es como el arsenal solo que le meten la i de ARsenal en fin que desarrollaron en el 2018 para jugar en el Fantasy Premier League dijeron los funcionarios del instituto se basaron en un conjunto de datos que extrajeron de github obviamente ya todos sabemos que es github y aquí explican un pequeño párrafo de lo que es y entonces lo que hicieron fue que rastreaban los resultados de cada partido de fútbol internacional desde 1972 y dijeron que su modelo dio más peso a los partidos de la Copa del Mundo y a partidos de jugadores con jugadores recientes corrieron el modelo de datos 100.000 veces los resultados según el instituto Brasil ganó el torneo aproximadamente el 25% de las simulaciones Bélgica salió victoriosa aproximadamente el 18% de las veces y Argentina salió a la cabeza con un poco más de 15% de las veces y así están prediciendo cuáles son los posibles candidatos del mundial pero nuevamente esto es algo que vamos a ver si es cierto si gana Brasil o gana Bélgica o gana Argentina porque si nos vamos por ese lado el candidato bueno por más del 50% el candidato a ganar estaría entre Brasil, Argentina y Bélgica entonces básicamente esto es lo que habla Washington Post hay otras cosas interesantes que pues me ha parecido bueno genial ver que la tecnología estaba avanzando tanto al punto donde pareciera que estamos llegando a a Tron no sé si ustedes vieron eso que es una película bueno una película y una serie donde una persona se mete a un videojuego y básicamente pues juega ciertos tipos de deportes dentro del videojuego siento que pronto vamos a llegar a una cosa así si la cosa va sigue avanzando de la misma manera no sé si me va a gustar ver un partido de fútbol donde no hay polémica ok o sea siempre va a haber polémica hasta que ya no llegue a suceder parte de la polémica es divertida parte de lo que sucede es emocionante saber que todo el mundo es humano que comete errores pero imagínense imagínense que que ahora todos los penales se piten entonces medio jugador es tocado dentro de la del área de juego la inteligencia artificial detecta de que hubo un roce fuerte o no sé o algo en particular que definitivamente cataloga o se cataloga como penal pero no es lo suficientemente importante para para o sea para que uno diga bueno no la verdad es que se cayó eso puede ser puede seguir no ahora todos son penales entonces ahora va a haber muchos más goles de penales que goles de de jugador de jugadas de cancha y luego vienen cosas peores porque cuando esto ya se determine que todo es automático es decir el árbitro ya no es necesario claro siempre hay gente que dice ah bueno árbitro vendido y que y que no sé qué y que el árbitro obviamente el árbitro es parte del del juego y a pesar de que trata de ser imparcial sabemos de que hay hay la posibilidad de que las partes involucradas sobornen al árbitro pero esto puede suceder igual o de igual manera como sucede en pues en muchos otros lugares donde puede ser que sobornen o que ajusten la inteligencia artificial para favorecer uno o a otro equipo entonces nuevamente es 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 aterreador pensar que el futuro de de este deporte va a estar tan involucrado la tecnología pero nuevamente esto es un negocio o sea a pesar de que si es un deporte y es el deporte más visto del mundo a pesar de eso también es un negocio súper rentable y obviamente la gente de la FIFA va a querer buscar de qué manera pues exprimir más esa vaca hasta que ya no pueda dar más leche la pobre en fin esas fueron ciertas ideas y pensamientos sobre lo que está sucediendo actualmente en el mundial de Qatar espero que les haya gustado este breve resumen como de 25 minutos y nuevamente gracias por escucharme recuerden estoy ya para el punto donde ustedes escuchen este podcast ya un par de anuncios mi curso de javascript moderno ya la otra semana está actualizado hay muchas secciones nuevas se cambió muchas cosas también recuerden que estamos tratando de llegar a las 10 mil personas en el curso de react query que es gratis eso está en detalles y también estamos en la espera de lo que va a ser florer forward que es el próximo evento de florer para saber el destino del nuevo curso de florer que espero que ya lo pueda empezar a grabar el primero de enero del próximo año en fin cuídense mucho gente pásenla bien disfruten el mundial no se enojen no vuelvan a perder 7 a 0 mis compañeros chicos por favor ya fue suficiente goleada para todo mundial cruzando los dedos de que nos vaya mejor contra Japón y Alemania pero en fin estamos todos aquí para disfrutar el mundial cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de detalles un próximo episodio Gracias.